Bien, aquí está José Alberto Payán. Bueno, José Alberto, tú tienes tu producción, ya tú eres cristiano, ¿verdad? Correctamente, esto es una producción cristiana que se llama Profecía. Profeta. Ah, profeta. Correctamente, profeta. Así mismo, próximamente lanzamiento oficial a un concierto en el Colegio Don Bosco. 19 de julio, José Alberto Payán en concierto. Y también pueden hoy subir esta mañana al YouTube el video oficial de esta canción. Así que pueden buscar, puede que un día no, José Alberto Payán. Muy bien, y a las personas que quieran tener este compacto, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, mientras tanto, hasta ahora no se han distribuido, pero pueden buscarlo en YouTube, varias de las canciones, o me pueden llamar a mí también y entrar en Facebook y buscarme. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, José Alberto Payán. Es divertido.